si tu animal de poder salió el delfín este audio es para ti el delfín sin duda es un tótem muy especial es un amuleto querido por muchas culturas pues habita casi en todos los mares de la tierra es considerado el rey de los peces por muchas culturas antiguas es decir los delfines se relacionan estrechamente con cualidades reales que también posee el ser humano ello se debe probablemente la gracia e inteligencia que los destaca dentro del mundo submarino el delfín es un símbolo de alegría trascendencia dulzura amistad amor a la comunidad sociabilidad generosidad y poder el delfín es un tótem dual tanto solar como lunar como solar es activo tiene vida vibrante salud renovación inteligencia y como tótem lunar es el poder oculto intuición sueños concepción lo femenino también forma parte del agua del mar con sus mareas relacionadas con los ciclos lunares es importante tener en cuenta que el delfín está conectado con los temas de la dualidad es un pez pero a la vez un mamífero es de agua pero a la vez respira aire se dice que el delfín puede estar en los dos mundos al mismo tiempo de hecho es yin y es yang está asociado a numerosas diosas y dioses la leyenda nos dice que el delfín era responsable de llevar a las almas de los muertos a las islas de los bienaventurados el delfín es hermoso ágil inteligente sensible motivo y enseña muchas cosas a las personas que les quieren escuchar nos ayuda a superar los problemas de la vida a sacar nuestra sensibilidad nos aporta sabiduría equilibrio armonía destreza de comunicarse la libertad también nos aporta bondad suaviza el carácter potencia la simpatía las ganas de jugar la alegría y las ganas de vivir nos recuerda tener tiempo para jugar ya que es un elemento crucial para caminar en equilibrio se mueve por el agua con velocidad y gran gracia nos indica movernos con las mareas de la vida y no buscar muros de piedra para estrellarnos contra ellos pues gastar energía luchando contra la corriente no nos lleva a ningún lado la medicina tótem del delfín incluye el cambio la sabiduría el equilibrio la armonía la destreza de comunicarse la libertad la confianza la comprensión del poder del ritmo en tu vida el uso de la respiración para liberar las emociones intensas el poder del agua mi nombre es Aiko Caldas yo soy mujer medicina terapeuta y coach y hoy quería compartir información sobre este animal maravilloso así que si es tu animal de poder puedes invocar su energía cuando guste solo visualizándolo y sintiendo que es parte de ti te invito a seguirme en las redes sociales ya que siempre comparto talleres gratuitos talleres módicos también que puedes acceder fácilmente sesiones personalizadas vídeos y mucho contenido que puede servirte para tu proceso evolutivo te dejo un fuerte abrazo y estamos en contacto y y